Ahí está, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a esta mesa de las Jornadas de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. Son las jornadas número 11, se titula La investigación como práctica social para transformar los escenarios actuales. Esta mesa de diálogos hace referencia a las redes institucionales e investigación, la RIPA y la socialización de estudios desde la diversidad de territorios. Bueno, para quienes no saben, la RIPA es la Red Internacionalización de la Psicología Argentina, es una red, bueno, que la hemos conformado con muchas de las facultades que están acá, y ya vamos a ir haciendo hincapié en qué consiste la RIPA, pero, como la palabra lo dice, es una oportunidad para ir generando lazos, lazos de cooperación, lazos en otra lógica de lo que a veces se nos propone para internacionalizar, que tienen que ver más que nada con recuperar la diversidad y pluralidad de formas de entender las sensibilidades que hay en nuestro territorio nacional. A partir de ahí, a partir de ahí, de armar un efecto de identidad también de la psicología, una identidad que sea, podemos decir, permeable a las problemáticas federales y a las problemáticas muchas veces postergadas, a partir de ahí también entablar diálogos con países, con otras zonas, otros contextos geopolíticos. Creemos desde esta red que es muy importante seguir sosteniendo muchos de los vínculos que ya venimos haciendo desde nuestras instituciones, pero también agregarle una cualidad que tenga que ver también con recuperar ciertos desafíos epistemológicos, con recuperar también ciertas problemáticas que a veces no ingresaban a nuestras instituciones. De tal modo que, bueno, esta mesa también abre y habilita el debate desde diferentes proyectos de investigación, desde investigaciones que ya están realizando, para, de alguna manera, dialogar y seguir compartiendo acerca de estrategias problemáticas y temáticas. Creo que es un gran desafío que tenemos como institución, como institución, ¿no?, en nuestro país. Es eso, ¿no? No generar a veces que las distancias territoriales generen fragmentaciones. Cuando nos encontramos con los compañeras y compañeras de San Luis, de La Plata, de Entre Ríos, de, bueno, de Comahue, de Neuquén, de, bueno, Mar de Plata y demás, nos encontramos con que a veces muchos de los temas, muchas de las problemáticas estaban dispersas y a veces en el trabajo solidario y cooperativo se podrían enriquecer las diferentes experiencias de trabajo, no solamente en investigación, sino también de extensión, de gestión y de formación. Entonces, bueno, la idea es hoy conocernos un poco más, conocer qué están investigando desde estos diferentes lugares y después también inaugurar un diálogo que nos pueda seguir acercando y generando lazos. Hoy hay una mesa, bueno, también con una invitada internacional, Lady, que como recién decía, ahí aparece como Francisco. Ella es, bueno, el nombre completo es Lady Lorena Montero Caicedo, es doctoranda en sistemas y ambientes educativos, magíster en investigación educativa, es psicóloga social, comunitaria, es docente y líder de gestor de la investigación de la Facultad de Educación de la Fundación Universitaria del Área Andina en Bogotá, Colombia. Y también tenía esta consigna, ¿no?, de, de alguna manera, comentar cuáles son los desafíos también de nuestros contextos geopolíticos y trabajarlos también con algunas experiencias de investigación. Así que, bueno, Lady, bienvenida. También contamos, ahora arrancá, pero sí, primero me gustaría hacer una presentación de todas las personas que están acá. También ahí al lado la tengo ahora a María Pérez, a María Pérez Lali. Ella nos visita desde la Universidad de Mar del Plata. Ella es licenciada en psicología, es especialista en evaluación y diagnóstico psicológico, diplomada en género, diversidades y territorios, es investigadora en cibervínculos. Profesora adjunta de las asignaturas de psicodiagnóstico e instrumentos de exploración psicológica 2 de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. También es coordinadora del CETEC, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Es directora también del programa de formación de graduados en acompañamientos psicosocial teletemático. Bien, tenemos también a... Un segundo, que le están apareciendo las invitaciones para entrar. Bueno, se me da un segundito, tenemos... Bueno, acá está María Cristina Piro, un placer también. María Cristina es la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Ella es profesora titular ordinaria de Psicopatología 2, Infanto-Juvenil. También es directora del Laboratorio de Investigaciones en Psicoanálisis y Psicopatología. Es profesora y licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de La Plata. Especialista en clínica psicoanalítica con adultos. Y especialista en psicología clínica con orientación en niños y adolescentes. Y también tenemos a Alejandra Parra, que nos visita desde la Universidad Nacional del Comahue. Ella es postdoctorada, es doctora en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Barcelona. Especialista en psicoanálisis con niños. Es investigadora y docente regular de la Universidad Nacional del Comahue. Y también psicóloga del Centro de Atención Primaria de la Salud del Parque Industrial Neuquén. Creo que he presentado a todas. Sí, si no me olvido. Sí, está Ale. Ya se me están... Perfecto. Está María, Leidy, Ale de Comahue y María Cristina. Perfecto. Bueno, arrancamos entonces con las palabras de Leidy. Y ella, si bien nos visita desde Colombia, ahora está en Chile y aparece ahí en el cuadradito como Francisco. Así que, bueno, bienvenida, Leidy. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, hola Facundo, buenas tardes para ti, buenas tardes para todos y para todas. Bueno, como bien lo decía, sí, soy Leidy Montero, soy la líder gestor de investigación de la Facultad de Educación de la Fundación Universitaria del Área Andina. Es una institución de orden privado que tiene su base administrativa en la ciudad de Bogotá, pero tiene tres sedes académicas, Bogotá, Pereira y Valledupar. Y, bueno, sin más, entonces, muchas gracias a todos por la invitación. Me voy a permitir compartir la pantalla. Es una presentación muy cortita. No sé si ya se ve. ¿Me puedes confirmar, por favor? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, pues en el marco de estas jornadas de investigación en psicología, como ya lo habías dicho, sí, soy psicólogo social comunitario. Y me he dedicado también un poco, pues, a la parte pedagógica, a la educación superior. Y, bueno, en este momento, pues, presentarles la investigación en educación superior en Colombia desde una práctica social en el marco de la transformación de un escenario actual. Y en este caso, pues, es el de la educación superior. Trae cinco retos para, de investigación y desde los cuales, como tú lo decías, Facundo, desde el área andina que estamos desarrollando y cómo estamos viendo, pues, estos retos. Entre ellos, un reto de investigación actual en un escenario propicio para Colombia y, en este caso, también para Latinoamérica, como bien lo decía la UNESCO. La semana pasada fue el Día Mundial de los Docentes y bajo el lema o el eslogan de la transformación de la educación, comienza con los y las docentes. También se repiensan un poco como en la parte estadística de lo que este organismo internacional refiere frente a por qué hacer investigación en educación y por qué en el tema de calidad. Y es porque, precisamente, el 70% de los países del mundo destinan un poco menos del 4% de su Producto Interno Bruto a la educación y esto en todos los ámbitos, en todas las esferas. En sea, educación inicial, educación básica o primaria, secundaria, bachillerato y educación superior. Estos datos, pues, están, digamos, que se suman a que 771 millones de jóvenes y adultos en este momento carecen de conocimientos básicos de lectura y escritura. Y no solamente depende del docente, sino también depende de otras áreas interdisciplinares que empiecen a fomentar estos conocimientos básicos en lectura y escritura. Entre ellos, el área de la salud, justamente en Ariandina tenemos unos programas de salud, entre ellos fisioterapia y hay otras instituciones con las que nos estamos alineando para realizar investigaciones en el caso, por ejemplo, de la terapia ocupacional y de la fonoaudiología. Dado que también son estas áreas importantes para que los niños y algunos jóvenes también tengan un mayor ejercicio de desarrollo frente a la lectura y a la escritura. Dado que hemos visto que en algunos antecedentes de literatura que se ha revisado, pues, que también parte de unos temas un poco más relacionados con la parte física, con la parte motora y demás. A ello, pues, se une que 69 millones de docentes, pues, deben estar siendo contratados para lograr una educación primaria y secundaria universal, más o menos en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030. Sin embargo, no sé si esto esté ocurriendo en Argentina. Justamente hablábamos el día de ayer aquí en Chile con el decano de la facultad y con algunos de los directores de los programas. La gente no quiere, o los estudiantes, los jóvenes, en realidad no quieren ser profesores. Y hay muchos de los adultos que están en este momento en el área de la educación o que son docentes en este momento. Gran parte de ese porcentaje son o somos, me incluyo, no somos licenciados o no somos formados en nuestra línea base como profesores. Entonces, y esto, pues, también depende un poco de las condiciones en las cuales laboralmente se vincula, ¿no?, esta profesión. Entonces, los jóvenes no quieren y lo ven como una segunda opción y los que están aquí, pues, es también un reto enorme vincularlos. Entonces, también hace parte como de esos temas de investigación que queremos profundizar frente al rol del profesional y como a qué se enfrenta, ¿no?, un poco más el hecho de ser docente. Dado que es muy importante seguir fomentando las carreras de educación en el mundo, dado que 244 millones de niños y jóvenes aún siguen sin escolarizarse y aún se presentan tasas muy altas y muy representativas de analfabetismo en el mundo. Esto hace parte, pues, también de una serie de proyectos en conjunto que venimos trabajando y que, pues, los mencionaré casi al final de la presentación. Un segundo reto, un segundo hito del cual estamos trabajando también desde la institución a la que represento y es la reducción de las desigualdades. El Belmond Forum, que, pues, de pronto, si alguno de ustedes conoce, pues, es una organización, es una asociación y es un organismo financiador que tiene una serie de consejos científicos alrededor del mundo. En el caso de Suramérica tiene una oficina, una casa matriz en Uruguay, en México también hay otra y, pues, tiene, digamos, que la concentración total de su consejo directivo en Australia. Ellos están desarrollando en este momento una serie de proyectos y de financiación de proyectos para Latinoamérica y, en este caso, está desde Ariandina vinculándose un proyecto de migración y movilidad humana con un enfoque integrado. Y ese enfoque integrado, pues, está visto desde la integración de nuevas tecnologías y políticas, desde el desarrollo sostenible y la educación ambiental. Ellos, digamos, que están aquí hablando de temas de desigualdad social y un poco de justicia ambiental y, digamos, que los conceptos básicos fueron para presentar esta propuesta equidad e igualdad. Digamos que eso hace un poco de alusión a la imagen y en esta reducción de las desigualdades, pues, se nos se nos pide de alguna manera que tengamos en cuenta, pues, estas poblaciones o estos grupos que tienen alguna tasa o algún índice de rechazo, entre ellos, pues, campesinos, afrodescendientes, comunidad indígena, en el caso colombiano, víctimas de conflicto armado, población LGBTI y, bueno, una población gitana. En Colombia tenemos una población, digamos que no es muy amplia, pero también es bien diferencial y, pues, bueno, se nos pedía que cómo se está generando, pues, este proceso. Y en el caso, pues, de migración, pues, de la, digamos, a nosotros, por todo lo que ha sucedido y que políticamente ustedes conocen, pues, de la población venezolana. Entonces, ha sido también un reto este y poder, pues, contribuir de alguna manera desde la academia con un equipo interdisciplinar, lógicamente, donde participa el programa de psicología, el programa de derecho y entre otros en la propuesta y la presentación de esta propuesta de este proyecto. Un tercer reto y un tercer ejercicio o línea desde la cual se está haciendo investigación en este momento es la igualdad de género, es poder generar oportunidades de educación y de liderazgo colectivo comunitario a niñas y jóvenes de nuestras regiones, en donde Ariandina hace presencia, y revisar o de analizar, hacer un análisis de los servicios de cuidado con foco en las mujeres y en su diversidad y su autonomía, dado que tenemos, pues, unas comunidades indígenas que se están formando en este momento como licenciadas en educación infantil, y, pues, es mirar un poco más cómo se genera, pues, todas estas oportunidades de educación superior para estas comunidades. Este, digamos que nos unimos allí a la línea base que tiene o que presenta ONU Mujeres y, pues, desde allí generar todo un escenario, pues, que sea propicio en este caso. Y en este tema, junto con el de reducción de desigualdades, pues, también empezar a ver un poco más cómo se ve, sí, estas oportunidades de educación desde la posición geográfica, desde las diferencias lingüísticas, desde los mismos planes de estudio que nosotros estamos formulando, dado que, pues, las modalidades de aprendizaje de ellos y sus conmovisiones les permiten entender de alguna u otra manera y comprender, ¿no?, de alguna manera estos procesos de educación conforme a lo que ven en sus comunidades y en sus contextos. Otro de los retos es la línea sobre racismo y discriminación en educación superior. Invitarles, quizá, a que puedan conectarse, creo que va a tener una conexión virtual al Foro Global contra el Racismo y la Discriminación. Creo que es el próximo mes en México y lo apoya y lo realiza directamente la UNESCO bajo un eslogan de construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres. De hecho, la Universidad de Entre Ríos, si no estoy mal, en Argentina, hace parte del grupo como de investigadores principales. Nos hemos vinculado un poquito, digamos que, hacia la realización de un tema sobre racismo y discriminación en Ariandina con la Universidad Autónoma de Yucatán en México bajo el liderazgo del doctor David Beltrán y tratando de ver un poco más cómo esta construcción de paz se puede generar en las instituciones de educación superior pues dado toda la problemática que viene, ¿no?, pues, pospandemia y demás en las instituciones y pues todos los cambios sociales y las representaciones que se tienen en este momento del racismo como tal. No solamente he visto ese racismo frente a las comunidades afros o a las comunidades indígenas, sino también a otros espacios y a otros grupos sociales que encontramos en nuestras aulas de clase y en nuestras instituciones de educación superior. Comentarles que todos estos proyectos y pues todas estas iniciativas se realizan también interdisciplinarmente y que se presentan al interior de la institución y también a organismos internacionales con el ánimo de que haya una financiación, pero también de que haya una cooperación internacional entre ellos. Y el último foco o el último reto que tenemos es el de la internacionalización de la educación y bueno, este es un proyecto que ha venido realizando la ISAL, es un proyecto de orden internacional, pero con el cual nosotros hemos de alguna manera tomado algunos aspectos para desarrollar durante este último año, el año de la innovación y de la transformación educativa en Ariandina y bueno, esto es cómo este proyecto explora un poco estas nuevas generaciones de estudiantes y cómo a partir de la tecnología y de nuevas técnicas ellos mejoran su aprendizaje y así transforman la educación después de esta época de pandemia y cómo se contempla de alguna manera la consecución de los ODS. Esos objetivos de desarrollo sostenible, para nosotros el objetivo de desarrollo sostenible más importante en este momento es el de educación de calidad y bueno, a partir de ahí desarrollamos pues un ejercicio de internacionalización de la educación. Iniciamos con el espacio de movilidad que tiene IMUBI, que es la UI, y desde allí pues dado que tenemos una base estadística que nos la presenta en su momento el foro, la conferencia mundial que del año 2022, que fue hace un par de meses en Barcelona, en donde nos indicaban que el número de estudiantes en las universidades pues se ha duplicado y que la idea pues es que es alcanzar hasta 235 millones y que la idea es duplicarla durante esta próxima década de aquí, más o menos al 2030, con movilidades internacionales. Parte de esto es lo que nosotros en este momento, junto con 13 de mis estudiantes que se encuentran aquí en esta universidad, estamos haciendo y es poder empezar a generar como esas dinámicas de movilidad, pero también hay que hacer un ejercicio y un análisis muy juiciosos de lo que estamos haciendo, para qué nos movilizamos, qué implica la movilidad de estudiantes, qué implica una movilidad académica, qué implica una pasantía internacional, un intercambio de saberes, un intercambio de conocimiento, entonces estamos convencidos que desde Ariadina, como les repito, que es la institución a la que represento y ahora aquí en este escenario también desde la autónoma y con muchas de las instituciones con las que hemos venido trabajando, que efectivamente estos procesos de acercarnos, de escucharnos, de compartir conocimiento y de poder entablar una conversación un poco más cercana, nos puede de alguna manera unir y también pues de una u otra forma también podemos lograr, por ejemplo, eso que a veces carecemos que es en el tema de la inversión, en el tema de la financiación, en el tema de la implementación quizá de algunas políticas que nos permitan regular cómo estamos haciendo esto dentro de nuestras instituciones, pero lo más importante en el tema de la evaluación y en el tema del seguimiento, no basta solamente con que el estándar internacional nos defina por un ranking o nos defina quién es mejor, cuál de las instituciones es mejor a otra, sino qué es lo que realmente estamos haciendo para poder mejorar o cambiar o transformar la vida de esos estudiantes que llegan a nuestras aulas de clase y a cada una de nuestras instituciones. Estamos completamente convencidos que bajo estos cinco pilares desde los cuales trazamos unas líneas, vinculamos grupos de investigación, docentes con horas de dedicación a los proyectos de investigación, estudiantes que se vinculan a las figuras que manejamos en Colombia, que es asistentes de investigación y semilleros de investigación, podemos de alguna manera empezar a aportar un poco a ese nuevo conocimiento, a esa apropiación social del conocimiento y que cada vez podamos hacer un poco más partícipes a las comunidades con las que trabajamos y que en el contexto nuestros estudiantes impacten. De mi parte pues sería eso todo, Paco, muchas gracias, y bueno, quedo atenta a cualquier pregunta o que tengamos al lugar. Muchas gracias. Gracias a vos, Leidy. Bueno, importante, hay diferentes categorías y datos e información, ¿no? Que nos brindás este gran desafío de hacer una, bueno, una investigación e instituciones educativas que integren, que no excluyan, que no discriminen, y también revisar las condiciones de participación en los vínculos internacionales también. Y la última vez que charlamos, me acuerdo ahí en Colombia, acerca de cómo a veces nos regimos por ciertos dictámenes o patrones de rankings, que se elaboran por fuera, ¿no? De nuestras propias condiciones y vienen a veces a evaluarnos o a ponderar determinadas dimensiones que en realidad apuntan más que nada a generar productos para un mercado internacional y no tanto para responder a demandas específicas de nuestros territorios. Me acuerdo ahí una de las cosas que discutimos que vos tocás acá lo último. Bueno, nada, sin mucho más comentarios, después que he abierto el espacio para preguntarle y seguir intercambiando con Leidy, pasamos a Alejandra Parra, ¿sí? De la Universidad Nacional del Comahue. Bienvenida. Bueno, muy buena. Fui a tratar de compartir pantalla. A ver cómo era, viste que ya estamos desacostumbrados, por suerte, después de... Es un pegadito con una flecha hacia arriba. Sí, pero pará... Pará de la manito si estás en la compu. Viste que es una pavada, pero... No, no, no. Una pestaña, no. Una pestaña, no. Pará, una ventana. Listo. Bueno, nada, en realidad cuando nos contaron de las jornadas y, bueno, este enfoque también más desde la diversidad de territorios y del trabajo que se viene haciendo en distintos lugares del país y también de afuera, entonces dudábamos con el equipo que, bueno, lamentablemente nadie se pudo sumar porque la mayoría trabajamos en este horario y, bueno, yo hoy tengo como mi día que no estoy trabajando, pero si no, no podría. Y, bueno, pero dudábamos y presentar... Tenemos como tres proyectos. Uno viejo, viejo, que es sobre buenas prácticas en salud mental infantil, que ya lo terminamos hace varios años. El último que cerramos a fin del año pasado y que hoy entregamos, así que es un día especial, el borrador del libro, a ver si sale publicado, que es sobre, bueno, procesos de organización en relación a la salud mental infantil y a procesos de crianza, que es lo que les voy a compartir y que el año pasado habíamos presentado algunos avances en las jornadas. Y el tercer proyecto, que es el que estamos iniciando este año, que tiene que ver con procesos de movilización social vinculados a los feminismos y a las diversidades de género. Y, nada, un poco contar esto porque es por donde andamos tratando de trabajar cuestiones de investigación que siempre están bastante vinculadas a lo que sucede en los territorios y también como al interés nuestro de que lo que produzcamos a nivel de conocimiento sirva para la gente que está trabajando, militando, bueno, y que allí haya como una articulación entre lo que investigamos, lo que hacemos, lo que queremos transformar. Así que, bueno, un poquito esa idea. Bueno, el título que le pusimos hoy a la presentación es Infancias que Interpelan, experiencias comunitarias en salud mental y procesos de crianza e incidencias en las políticas públicas. lo desarrollamos con un equipo de la Facultad de Ciencia y la Educación de la Universidad del Colmahue. Y, bueno, como les decía, hoy acabamos de mandar el borrador del libro y en realidad es un proyecto que tiene una continuidad así cortita a través de un proyecto de Salud Investiga, como para indagar más un poco lo que pasó en la pandemia con todas estas experiencias. Bueno, eso todavía tiene unos meses más de estar en curso. Lo que nos habíamos propuesto en este proyecto era comprender experiencias comunitarias, experiencias de organización comunitaria que estuvieran vinculadas a la salud mental, los procesos de crianza y las infancias. Durante varios años trabajamos sobre cuestiones más del sistema de salud pública y después nos cansamos del sistema de salud, así que nos fuimos a mirar un poco lo que pasaba afuera. Pensando también que, bueno, que las comunidades cuando tienen determinadas urgencias, necesidades problemáticas, se organizan para darles solución más allá de las respuestas o muchas veces por la falta de respuestas que da el Estado u otras instituciones. Así que por eso nos fuimos a los procesos comunitarios y, bueno, tomamos experiencias de Río Negro, Neuquén y de La Pampa, toda como la Patagonia Norte y la idea fue identificar experiencias en estos territorios y después seleccionar algunas para documentarlas y caracterizarlas en profundidad, pensando también que no solo las acciones que generan estas organizaciones, sino los conocimientos que producen son súper valiosos para incidir en el diseño o la revisión de las políticas públicas. En total nosotros trabajamos con nueve experiencias y acá yo les traigo tres que son las que yo trabajé como más directamente y de las que puedo dar cuenta. La primera es la Asociación Civil Gaia Nueva Crianza, que es una organización de familias y amigas de niñas y adolescentes trans. La segunda es una asociación civil Lazos Azules, que se llama, que trabaja en relación a la cuestión del autismo y Papás Autoconvocados, que es una organización de familias de niños que sufrieron situaciones de abuso sexual infantil. Entonces, bueno, más allá de que tienen como muchas diferencias entre sí, los procesos de estas organizaciones también tienen como algunos puntos en común, que es sobre todo lo que yo voy a tratar de relatar hasta que me digan que se me terminó el tiempo, porque bueno, siempre es como mucho y muy rico todo lo que sucede. Un poco para ubicar el trabajo, pero sin extenderme, nosotros a nivel como epistemológico y metodológico, venimos trabajando hace ya como varios años en todos los planteos de las epistemologías feministas, epistemologías trans, epistemologías del sur, que nos ha sido como fundamental para pensar que la transformación del mundo en que vivimos no puede gestarse solo desde los conocimientos académicos, que a veces lo hemos pensado desde ahí, sino que se necesita mucho como los conocimientos, la experiencia y las luchas de distintas experiencias de organización social, y también la propuesta de corazonar las epistemologías dominantes, que nos viene de Patricio Guerrero Arias. Entonces, bueno, como todo un conjunto de influencias e inspiraciones epistemológicas y metodológicas que nos hacen pararnos desde un conocimiento situado, desde una curiosidad como investigadores que sea respetuosa del otro, y a nivel como más metodológico, hacemos una investigación cualitativa, pero que se nutre mucho de lo que sería todo el desarrollo del método etnográfico, y también tomamos, bueno, la experiencia de la investigación militante y del trueque constructivo, porque son formatos de ir pensando la investigación, siempre en esta articulación fuerte con generar como un conocimiento que aporte a la transformación social y sobre todo se articule con el hacer y con la militancia. En el contexto teórico, bueno, entendemos las experiencias comunitarias como aquellas reflexiones y acciones que se organizan desde la comunidad, sobre todo para dar solución a algunas problemáticas sentidas de estas poblaciones, y también, como diría Alejandro León Cedeño, por qué no para cumplir ciertos sueños y deseos, ¿no? Porque muchas veces vinculamos al trabajo comunitario solo con la solución de la solución de problemáticas, pero a veces también las personas se organizan para celebrar la vida, para festejar cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, también destacar esta dimensión de la experiencia comunitaria. Bueno, en este vínculo con las políticas públicas que quisimos pensar estas experiencias, entendemos que estas políticas tienen que ver con una posición predominante en el Estado respecto a ciertas cuestiones en un determinado momento histórico. Y bueno, lo que entendemos también es que las experiencias comunitarias, a veces proponiéndoselos explícitamente y otras veces no tanto, en general ejercitan y habilitan una incidencia desde lo social hacia este sistema político, que es una incidencia desde abajo, territorial, desde una perspectiva más contextual, y bueno, y nos interesaba sobre todo rescatar esa dimensión. Para estudiar las experiencias comunitarias, bueno, nosotros tomamos los aportes sobre todo de todo lo que es la teoría de los movimientos sociales y la acción colectiva, que no me voy a detener en eso, y después, bueno, fuimos tomando un montón de autores que nos fueron, bueno, como haciendo sentido respecto a los procesos que estábamos estudiando. El trabajo de campo de esta tarea, o sea, bueno, por ahí aclarar, ¿no?, que como que el enfoque ha sido no solo la investigación, pero que, bueno, que la relación por este planteo que nosotros tenemos de la investigación de ir generando también vínculos cercanos con las experiencias, ha sido diferente en cada caso, porque, bueno, el vínculo depende no solo de nuestro enfoque y nuestro interés, sino también de las posibilidades concretas y de los intereses de las experiencias. Entonces, bueno, con algunas tenemos como un vínculo muy cercano y que en el caso de nueva crianza seguimos participando hoy como amigues de la organización y la idea es poder vincular el nuevo proyecto también con el trabajo que ellos vienen haciendo, siendo como una construcción más colectiva, si se quiere, del proceso de investigación, así que, bueno, estamos ahí, seguimos con ellos. Y después otras experiencias, como las dos que les mencionaba, que es lazos azules y papas autoconvocados, el vínculo ha sido diferente. Bueno, igual, no voy a pasar, porque tenía detallado como el trabajo de campo con cada una, pero me parece que no tiene sentido entrar en esto, sí, contarles que el inicio del trabajo de campo fue de fines del 2018, durante el 2019 sobre todo, después nos agarró la pandemia, y bueno, y en la pandemia, nada, tuvimos la suerte de que las organizaciones se reorganizaron a partir del nuevo contexto, así que en ese sentido nosotros pudimos, nada, seguir trabajando un montón durante la pandemia, al ritmo de cómo se iban reconfigurando estas experiencias comunitarias, que es el caso de las tres que yo les cuento acá, después hubo otras experiencias dentro del proyecto, que bueno, que no, bueno, que no sé si no pudieron, no quisieron ayornarse como a esta virtualización que sufrimos todos, entonces, bueno, no hubo una actividad tan intensa, pero en el caso de estas tres, sí hubo, así que, bueno... Dale, disculpame que te interrumpa, ¿podés agrandar un poquito abajo, a la derecha, la presentación? ¿Vos decís que yo puedo? Intentaré... Ahí, 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 justito, un poquito más a la derecha, dicen que es el 62%? Ah, ah. Un poquito más a la derecha, a ver tu cursor dónde está, porque yo, al menos yo no alcanzo a ver... Abajo a la derecha. Sí, sí, ah, sí, ya sé. Un poquito más a la derecha, a ver... Uh, ¿ahí? Ahí ya está, ahí ya se alcanza, va, al menos yo no lo alcanzo a leer. Está bien. Bueno, y nada, de las... Ahí no sé, se va fuera de pantalla, ahí un poquito más chiquito. Bueno, y como les decía recién, con una de las organizaciones, nosotros seguimos trabajando, y la idea es poder vincularla con el próximo proyecto. Bueno, un poco, ¿cuáles son algunas de las dimensiones de análisis de estas experiencias que yo les traigo para compartir? Tienen que ver con las necesidades a partir de las cuales surge, quiénes conforman o quiénes participan de esta experiencia, cuáles son las acciones directas y la ocupación del espacio público que fueron haciendo, los significantes privilegiados que articularon el accionar, también cuáles son las emocionalidades y afectividades que las atraviesan, algunas de las incidencias materiales y simbólicas y los impactos en las políticas públicas, y las transformaciones que se produjeron en la acción colectiva en tiempos de pandemia. Entonces, bueno, más allá de las diferencias que hay en estas tres y en las nuevas experiencias, en general todas parten de haber escuchado y prestado atención a sus hijos en función de visibilizar realidades silenciadas, como son violencia de distintos tipos, las realidades de las infancias y adolescencias trans, o de las infancias y adolescencias con autismo, que bueno, nosotros hablamos de visibilizar estas realidades silenciadas o existencias otras que no están contempladas o no están suficientemente atendidas ni por el Estado ni por otras organizaciones o instituciones sociales, que en ese proceso se produjo una colectivización y politización de las necesidades, transformando lo personal en lo político, y que en este proceso no solo se generaron intercambios afectivos, cognitivos y materiales, sino que también se produjo un fortalecimiento enorme de las familias a partir del conocimiento y reconocimiento de las realidades y los derechos de sus propios hijos, especialmente aquellos derechos vinculados a la identidad, la salud, la educación y la justicia. Por otro lado, en relación a la participación, lo que nosotros pudimos ver es que hay, bueno, en estas organizaciones un protagonismo súper fuerte de las familias, las cuales siempre han contado con las familias extensas y también con personas de la propia comunidad o de otros lugares del país, también de lo que se llaman amigos o aliados de las organizaciones, y que en eso se destaca la activa mayoritaria presencia femenina, porque si bien también hay papás o varones participando, siempre como lo constante es la mayoría de mujeres participando de estos procesos, que el hecho de que sean los propios padres y madres luchando por sus hijos imprime una fuerza increíble a estos procesos organizativos, y que los niños han tenido un lugar central, por un lado por ser escuchados, y por otro porque se han generado algunos espacios de participación más o menos directa en estas organizaciones. A veces hay espacios directos de participación y de acción de los niños, y otras veces es más mediada por los adultos, bueno, más allá de que entendemos que siempre la participación de las infancias es relacional al mundo de los adultos y es sostenido también por los adultos. Respecto a las acciones directas que se han generado de estas experiencias, diferenciamos lo que es el nivel interno, que siempre tiene que ver con organización de espacios alternativos autónomos de encuentro y de acompañamiento, de apoyo afectivo y emocional, y también de intercambio de, por ahí, informaciones concretas respecto a cómo se van solucionando algunas cuestiones de la vida cotidiana. Muchas de estas organizaciones se arman en distintas áreas y proyectos de trabajo. Y después, a nivel externo, en general, han sido experiencias que trabajan mucho generando acciones directas en los ámbitos cotidianos donde transitan la vida a sus hijos, sea salud, educación, justicia, a la vez que van generando acciones más de información y formación en ámbitos sociales más amplios, o participan de iniciativas más sociales junto a otras organizaciones, buscando siempre concientizar y visibilizar respecto a las problemáticas o a las realidades de las infancias que acompaña. También participan de espacios interinstitucionales y organizan acciones de tipo más confrontativos orientados a incidir en la formulación y o efectivización de ciertas políticas públicas. Algunas de ellas tienen como objetivo explícito incidir en las políticas públicas, otras no tanto, pero de todos modos generan como movimientos a ese nivel. En ese sentido, podemos decir que las experiencias analizadas posibilitan que las realidades de las infancias vayan ocupando un lugar en la agenda pública, rompiendo las líneas abismales de las que nos habla de Sousa Santos, que se imponen socialmente y cuestionando también el carácter normalizador, binario, patriarcal, colonial de la sociedad y de las políticas públicas. Y en ese sentido, trabajan, digamos, haciéndonos pensar o promoviendo políticas públicas que partan de la escucha de las voces de las niñeces y las familias y que incluyan sus diversidades, sin patologizar ninguna forma de existencia y sin tampoco poner como precondiciones ciertas características para efectivizar sus derechos. Respecto a los significantes privilegiados, algunos fui mencionando porque en realidad lo más fuerte de todas estas organizaciones tiene que ver con visibilizar ciertas realidades de las niñeces y adolescencias que están silenciadas o que no dan cuenta de la diversidad de existencias y en ese sentido, bueno, impugnan este carácter que decía antes, de una sociedad que en general es bastante homogeneizadora, normalizadora, heteronormativa, binaria, bueno. Entonces, estas organizaciones la verdad es que vienen a cuestionar todo eso y plantean a las niñeces como verdaderos sujetos epistémicos, productores de un conocimiento acerca de lo que viven y les sucede y consideran, digamos, valiosos los aportes que ellos puedan hacer a la elaboración de las políticas públicas que los involucran directamente. Respecto a las... Cuando puedas, ahí dando un cierre, efecto de interpretación. Dale. Bueno, sí, porque si no se hace como larguito. Por ahí destacar las emocionalidades y las afectividades, que era algo que nosotros al inicio no habíamos tomado en cuenta, pero realmente es imposible acercarnos a estas experiencias y no ver el rol central, digamos, que tienen las emociones y afectividades en los procesos de movilización social, como motor, como, bueno, como una fuerza, digamos, arrasadora dentro de lo que sucede, ¿no? Y con emocionalidades hablamos de esperanzas, expectativas, temores, tristezas, indignación. Y, bueno, que esto también nos fue como trasladado a nosotros como parte del equipo de investigación. Entonces, desde ahí afirmar, ¿no?, la necesidad de pensar una investigación, no solo desde la racionalidad, sino también desde la afectividad. Y por ahí, como dos cositas así muy cortitas, que un poco todo este proceso nosotros lo pudimos pensar, por un lado, desde lo que de Sousa Santo habla en términos de sociología de las emergencias, porque realmente son procesos que ayudan a visibilizar y validar otras maneras de ser, conocer y sentir este mundo, y que nos permiten como disfrutar de la riqueza de experiencias que hay en el mundo que vivimos y que muchas veces queda como desdibujada, y en ese sentido nos ayuda a gestar un mundo donde quepan muchos mundos, como dicen los zapatistas. Y después, por otro lado, también la idea de politicidad en clave femenina, una politicidad con un arraigo espacial y comunitario, pragmática y próxima a las situaciones cotidianas, que enfatiza más los procesos y no solo los resultados, también nos permitió como pensar qué es el tipo de politicidad que encarnan un poco estas organizaciones. Así que bueno, dejaría ahí que... Que nada, así no robo más tiempo, pero un poco... Bueno, gracias Ale. Bueno, queda la invitación, ¿no? Creo que cada una de estas experiencias de trabajo tan valiosas invitan, y bueno, que vos presentes esto es muy valioso, más allá de que sabemos que esto se extiende. Justo cuando estabas vos hablando, se sumó desde Colombia el doctor Pantevis, que él está también incluso trabajando con el tema de las infancias, pero desmovilizada en la violencia, en el tema de la violencia en Colombia. Justo cuando vos estabas hablando, se sumó a él, así que ahí hay un linkeo y relaciones posibles que se abren a partir de estas presentaciones. Así que bueno, desde ya, muchas gracias. Después puedo pasar los contactos y demás. Ahí está Matusalén. Bueno, pasamos. María Cristina Piro, bueno, muchas gracias Decana por sumarte a compartir con nosotros, bueno, una investigación y futuras reflexiones. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias primero por la invitación. Díganme, yo me llamo María Cristina, pero todo el mundo me dice Maki, así que por Maki nos vamos a llevar bien, pero María Cristina a veces no me referen. Bueno, gracias, hermoso escucharlos. Cuando me comentaron la intención del encuentro, me puse a reflexionar respecto de los temas que abordo y cuál podía ser importante. Me pareció que efectivamente algo que vengo investigando hace ya más de 20 años, que es el autismo y la clínica del autismo, las psicosis infantiles y la clínica del autismo, que es específico dentro del campo de lo infanto-juvenil, me parecía que era como uno de los aportes que podía yo plantear, inclusive como una inquietud para comentarles además lo que desde los equipos de trabajo vamos pudiendo concluir y de la influencia que esto tiene, no solo desde el punto de vista del tratamiento, sino también el de la legitimación de ciertas prácticas que de alguna manera socaven un poquito el avance silencioso y autoritario de las reglamentaciones burocráticas y sobre todo de las guías de práctica promovidas por todas las reglamentaciones que sabemos que hacen a la estrategia de salud mental muchas veces, que van más de la mano de la farmacología y de los procesos orgánicos que de la pregunta por el sujeto que los padece. Me parecía importante poner aquí, en este lugar, el tema del sujeto, o sea, porque el autismo es un ejemplo paradigmático de la concluencia entre algunos sectores del mundo universitario, de la industria farmacológica y de una ideología cientificista que a veces en el mundo universitario, tal cual lo marcaba hoy Facundo, tenemos que tratar de ver cómo la implementamos también, porque de pronto, bueno, nuestras ideologías están determinadas y en este punto me parece que lo de Ciencia Abierta del otro día que también planteamos acá en la facultad es como un aporte para que podamos ver que efectivamente el impacto de un investigador o el impacto de una persona vinculada con lo social no se mide por las publicaciones que tenga en una revista, sino por lo que efectivamente hacen un campo de acción. Me parece que era interesante plantear el tema del autismo fundamentalmente porque en la situación de la pandemia, que fue generada en el COVID en el 2019, fue un acontecimiento imprevisto para nosotros que obligó a la salud mental a suspender sus prácticas en general. El aislamiento social preventivo y obligatorio llevó a interrogar las modalidades para poder apropiarse en ese contexto de las problemáticas que aparecían vinculadas con el autismo y planteó la necesidad de implementar recursos alternativos al tratamiento presencial. En esa perspectiva, el trabajo virtual, ya sea por videollamada o lo que se hizo por teléfono, resultó ser para algunos analistas, estoy hablando desde la perspectiva del psicoanálisis de orientación lacaniana, ¿sí, verdad? Para algunos analistas, la alternativa para sostener los análisis en curso y frente a múltiples consultas que empezaron a aparecer, y descubrió, permitió evidenciar que había posibilidades en patologías graves de la subjetivación, como gusta llamarlo Manzotti, en especial en el autismo, permitió ver, permitió visualizar que había intervenciones que eran posibles, que había desde estos dispositivos también intervenciones que ponían en marcha y en que en algunos casos ponían en consideración los planos del diagnóstico, el plano asistencial, el plano de orientación y sobre todo el plano de asesoramiento. Y para esto, bueno, me pareció interesante que pudiera hacer este recorte porque esto permitió sacar conclusiones que relanzaron otro trabajo de investigación y otro proyecto de extensión como respuestas epistémicas y clínicas a eso que se había producido y a esos interrogantes que se habían generado en esos espacios. Ustedes saben, al menos me pareció interesante situarlo, que el autismo es una de las patologías que ha tenido en su diagnóstico un crecimiento exponencial dentro del campo de lo clínico. Y que además de haber sufrido este incremento, digamos, significativo, una situación que también puso en jaque en el plano teórico y empírico, porque en realidad lo que empezó a verse, un poco lejos de lo todo orgánico, era la posibilidad frente a unos recursos posibles, favorables, frente a ambientes diferentes, la aparición de respuestas subjetivas distintas, la aparición de otras alternativas, la aparición de eso que nosotros en psicoanálisis llamamos el sujeto, digamos, ese que independientemente de su causa biológica o no, es el que de alguna manera subjetiva lo que su estructura determina. Me pareció muy interesante traer esto aquí porque en realidad en el terreno metateórico las tensiones más marcadas se vincularon con la determinación de la etiología del autismo. Esto fue una de las cosas que más se puso en jaque. Las discusiones se centraron fundamentalmente en proponer uno u otro factor causal para el autismo, sí, de una manera excluyente e inclusive a veces de una manera exclusiva. Esto resultó al menos llamativo porque en realidad en las descripciones primarias iniciales del síndrome, tanto Leo Kanner como Asperger, resaltan la necesidad de incorporar a los esfuerzos de explicación del autismo la dimensión diacrónica del desarrollo también, que nosotros también ponemos aquí en tensión en relación a cómo abordar el autismo. Esta reivindicación del eje sincrónico de indagación también se vio iniciado por esta recodificación de la categoría del TGD, de los trastornos generalizados del desarrollo, en la categoría de trastornos del espectro autista que acompañó el paso de la cuarta a la quinta edición del DCM. Estas discusiones del terreno teórico también se trasladaron a lo que yo planteé como discusiones metateóricas, que son las que para mí tienen relevancia porque impactan en la formación profesional, al menos en el ámbito local. En la demanda asistencial que se hace en relación al autismo, nosotros podemos reconocer con bastante claridad abordajes muy disímiles derivados de concepciones opuestas radicalmente en relación a la ontología del síndrome. En realidad no se trata de problemas de comunicación entre profesionales, como así también la puesta en acción de estrategias de intervención descoordenadas entre sí. La justificación que yo planteo para esa descoordinación, en realidad es la inconmensurabilidad de los paradigmas de abordaje. sin embargo, creemos que ello enmarca, además de diferencias teóricas, carencias de los conocimientos procedimentales necesarios para el abordaje clínico del autismo. A este terreno teórico y a este de las discusiones metateóricas, me parece que es fundamental agregar las variedades del autismo que están reconocidas actualmente en la demanda asistencial y que no están determinadas exclusivamente por las diferentes presentaciones fenoménicas del autismo, sino que en muchos casos están determinadas por el modo de abordaje, por las representaciones sociales que tiene el síndrome, por las formas de interacción intersubjetiva con que los adultos propician esa vinculación con los niños o con los sujetos autistas. Y, sobre todo, por los instrumentos normativos que atraviesan las instituciones por los que esos sujetos transitan. Así tenemos propuesto, al menos desde la investigación, distinguir una variedad, yo diría, una variabilidad intrínseca y una variabilidad extrínseca. La variabilidad intrínseca está vinculada a los modos singulares en los que se presentan, en un caso determinado, los diferentes grados, por ejemplo, de habilidad social, de habilidad lingüística, de habilidad comunicativa que presenta un sujeto. Es decir, se encuentra asociada, cada vez que aparece en la demanda, al perfil sociocognitivo que tiene un individuo. Tal como lo destacan los autores clásicos y, sobre todo, los autores contemporáneos, existen sujetos agrupados bajo la etiqueta de autismo que presentan habilidades muy disímiles, entre las cuales muy difícilmente pueda predicarse que pertenecen a una misma categoría natural. Esto tiene que ver con la variabilidad que yo defino como intrínseca. Pero también está la variabilidad extrínseca, que está vinculada al lugar simbólico, disímil, que nosotros o las instituciones asignan a los diferentes sujetos que aparecen en la cultura. Este tipo de variabilidad es la que involucra la puesta en acción de procesos de inscripción socioculturales, y acá tenemos las políticas públicas, tenemos las miradas diferentes que se hacen respecto del autismo, del niño autista, del sujeto autista, que en muchos casos toman la vertiente farmacológica, en otros casos son regulaciones espaciotemporales específicas que tienden a instalar regímenes de gestión de actividades, educar el autismo, que es una de las alternativas, y en muchos casos también tiene que ver con las creencias y con las representaciones simbólicas que tiene el autismo. Frente a esto, tuve la posibilidad de acercarme a una alternativa, que es la práctica entre varios, tuve la posibilidad de estar en Bélgica, tuve la posibilidad de, tal vez Marcela, que viene de Barcelona, tal vez vea y sepa, o por lo menos haya tenido acceso a algunas de las publicaciones que desde Barcelona hace Iván Ruiz, que tiene una película bellísima, que se llama Otras voces, y ha escrito un libro bellísimo, que se llama Otras voces escritas, donde en realidad lo que se pone en consideración es la necesidad de hacer, de realizar abordajes diferentes, dispositivos diferentes para el autismo. Lo que en realidad Stevens, y en realidad Jacques Salé Miller le puso así ese nombre, es la práctica entre varios dispositivos donde los niños puedan transitar y puedan encontrar a partir de allí algún tipo de funcionamiento singular que les permita recortar ese sufrimiento e instalarse lejos de esa estigmatización de que el autismo efectivamente no podía incorporarse o no podía adquirir algún otro tipo de respuestas subjetivas como para intercambiar con otros, estar en vinculación con otros. En relación a esto, se hizo un proyecto de extensión que en la actualidad está vigente, tiene más de 40 y pico de personas funcionando, que tiene como propósito la elaboración de estrategias colectivas, interdisciplinarias y abiertas a la comunidad, fundamentalmente para padecimientos cíclicos de la infancia que impliquen esta perturbación del lazo social, como actualmente son denominados los trastornos del espectro autista. Estos dispositivos colectivos están destinados a niños y a jóvenes, están destinados a padres, están destinados a generar espacios de orientación y acompañamiento, yo diría, vinculados con todo el entorno, también con la escuela, con los equipos escolares, con los equipos de salud. O sea, marcar, tratar de establecer tiempos diferentes para el abordaje, dentro inclusive de la facultad, en los tiempos de formación, tratar de establecer para los integrantes del equipo que cuentan con diversas trayectorias y experiencias en el abordaje de los niños, tratar de establecer o de plantear el problema que ha dado origen a este proyecto, es la escasez de espacios que constituyan una alternativa para los niños, las niñas y los jóvenes con padecimientos psíquicos que impliquen dificultades en el lazo y que muchas veces no se adhienen a las instituciones tradicionales ni a las modalidades establecidas del tratamiento individual. La práctica entre varios plantea eso y pone también en tela el tema de la interdisciplina, porque en realidad los que constituyen los espacios de estas estrategias colectivas no necesariamente tienen que ser psicólogos, también pueden ser acompañantes terapéuticos, pueden ser educadores, pueden ser músicos, o sea, es la posibilidad de ofertar diversos, o sea, pensemos además, digo, que en los sectores socioeconómicos más vulnerados, ¿sí?, que son los que implican los más desfavorecidos, los que no tienen posibilidades del acceso a una terapia individual, no cuentan con alternativas de atención a sus problemáticas a través de un sistema de seguridad social o de medicinas prepagas. En general, el acceso que quieren los niños o los adolescentes o los adultos con estos padecimientos psíquicos está vinculado con la adquisición de un certificado de discapacidad por alguna obra social, ¿sí?, que les habilite y les permita la incorporación a otro tipo de sistemas. O sea, no hay un consentimiento a la inclusión de estos sujetos en las instituciones convencionales ni tampoco encuentran un lugar en la sociedad sin cierto esfuerzo. En ese sentido, me interesaba lo que comentaban hoy porque las familias de estos niños se encuentran efectivamente desamparadas en el ejercicio de sus funciones porque hay dificultades para la escolarización, hay dificultades para la inserción social de estos sujetos. Y estos grupos se encuentran en situaciones de vulneración de sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la educación y al mismo tiempo los equipos escolares reciben a estos niños que presentan dificultades muchas veces desprovistos de las herramientas que les permitan trabajar en dirección a la inclusión escolar y al acompañamiento u orientación de estas familias. Donde también acá tenemos que revisar algunos de los conceptos como el de inclusión, ¿verdad? Pero estoy planteándolo en términos rápidos para explicar que en este panorama la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley Nacional de Salud Mental se destaca por la importancia de contar con saberes, con recursos y con estrategias necesarias para un abordaje integral, intersectoral, interdisciplinario de los problemas de la infancia en todos los niveles de atención de la salud. Sin embargo, el desfinanciamiento que durante muchísimos años ha sufrido el ámbito público junto a un crecimiento dirigido a la demanda de ese sector plantean ciertos serios y severos obstáculos a las modalidades de abordaje que efectivamente resultan incompatibles con tratamientos exclusivamente individuales. En el campo de la salud mental y vuelvo a decirlo, encontramos que muchas de las demandas que se dirigen al sector privado que se dirigían ahora están volcadas en el sector público y a esto se suma un crecimiento sostenido de la prevalencia de padecimientos cípticos que por el discurso hegemónico son a veces definidos como trastornos del desarrollo, trastornos del aprendizaje y que ese incremento resulta particularmente significativo en el campo del autismo que se transformó casualmente en una presentación prevalente en el campo de la salud mental. Bueno, en consecuencia y para terminar lo importante lo que me interesaba traer en relación a esto que hace muchos años vengo investigando es el tema de crear estrategias novedosas estrategias novedosas de abordaje que se ha transformado casualmente esto en un desafío no hay estas estrategias no solo de generar estrategias para la salud pública sino también para las universidades que tienen como objetivos implementar no solo una formación disciplinar sólida y de calidad sino de garantizar una actuación profesional en la conformación de saberes de revisiones críticas de recursos y de intervenciones acorde a las exigencias que las estructuras digamos que lo que uno podría decir que las coyunturas y que las épocas imponen. Hay una frase muy bonita que dice acá uno de los autores que me pareció muy interesante en relación a esto y que me gustaría compartirla con ustedes hablando de las torsiones poéticas con efectos de institución dice Eric González Freud inventó el psicoanálisis para responder a un malestar en la civilización si pensamos en la configuración actual globalizada líquida pero organizada en microcápsulas solitaria lo que nos plantea es una topología en la cual la singularidad se borra en el interior de todos diferentes igual a todos iguales la respuesta por la vía de una invención institucional para introducir en nuestros ámbitos un modo posible de tratamiento de los autismos es lo que nos corresponde y es lo que nos toma un relieve particular en nuestro entorno muchas gracias bueno muchas gracias Maki haciendo atribución ¿no? ahí de la de cómo querías que te llamemos bueno muchas gracias muchas gracias por lo que bueno nos compartiste también esta invitación a pensar bueno esto ¿no? esta población que no está en su mundo muchas veces dentro de las representaciones sociales como vos hacías mencionado aparece esta idea ¿no? total estar en su mundo o estar en su mundo estar en nuestro mundo y estar en nuestro mundo que necesitamos resignificar también para que bueno esa subjetividad que está ahí se recupere o sea o sea visible ¿no? estoy enganchado con todas las dimensiones de análisis que estaban marcando creo que hoy Marcela y también marcó Mariela en relación a los significantes privilegiados a las transformaciones que se vivieron en tiempos de pandemia a la colectivización y politización de las necesidades cuando lo personal se vuelve político decía recién ¿no? o sea y esta creación de un dispositivo que responde a las sociologías de las emergencias diría de Sousa ¿verdad? por eso me parece interesante plantear esto como bueno como problemáticas de las poblaciones y que creo que en ese punto podemos aportar algunas cuestiones sobre todo los que hemos transitado algunos ámbitos que nos han permitido estar en contacto con estas problemáticas tan vigentes tan actuales y vuelvo a decir constituyen un desafío hablamos de nuevos paradigmas hablamos de que hay revisiones de las teorías hablamos de que hay tensiones bueno me parece que desde los distintos ámbitos ¿sí? y vuelvo a decirlo yo hablo desde el psicoanálisis tenemos mucho para aportar tal cual diría François Cermé si uno se pone un poco un poco un poco más finito también el psicoanálisis desde este punto de vista puede ser preventivo así que me parece que es algo para tener en consideración muchas gracias y bueno pasamos a la última de nuestras ponentes que es Mariela Pérez Lali que ella bueno también de la Universidad Nacional del Mar del Plata nos va a presentar algo que por lo que me comentó me adelantó también está en sintonía más allá de que tome otro foco bueno gracias bienvenida bueno gracias gracias buenas tardes muy agradecida por esta invitación y la oportunidad de compartir con ustedes un diálogo tan necesario sin duda muchísimos puntos en común aunque aunque las problemáticas abordadas sean distintas evidentemente yo digo uso muchos términos estamos en línea estamos en línea en cuanto a la a la sincronización de los desafíos de las preguntas que nos hacemos el título que convoca a este diálogo hace tiempo que están las reflexiones del equipo en el que trabajo que es cómo investigar en la práctica sabiendo que la investigación es una práctica social para la transformación al menos desde nuestro posicionamiento epistemológico e ideológico yo les voy a comentar brevemente a qué se dedica el equipo los equipos que dirijo y los distintos dispositivos en los que trabajamos para que puedan tomar un lugar de referencia desde el cual hablo porque justamente por cómo surgen estos dispositivos y cómo se van diversificando y los desafíos que nos van presentando en relación a la investigación que nos demanda nuestra tarea es lo que hace a la cuestión nuestro trabajo nos pide construcción de hipótesis análisis de datos elaboraciones conceptuales para poder realizar intervenciones apropiadas son como modos de exploración y articulación que no se plantean de antemano con propósitos netos de conocer para alimentar a la disciplina o insumos que puedan ser usados para la práctica son al contrario necesidades inmediatas para poder llevar adelante los abordajes que tenemos como objetivo y que redundan en avances reformulaciones y generaciones novedosas de conceptualizaciones datos e información es decir no podemos conseguir nuestra tarea sin investigar al mismo tiempo que hacemos el trabajo con la comunidad ¿sí? les cuento un poco brevemente dirijo y coordino equipos de atención en salud mental y acompañamiento psicosocial telemático remotos tecnomediados como prefieran llamarle aunque podríamos hacer algunas disquisiciones en relación a los términos ¿no? básicamente son distintos dispositivos que se ocupan de escuchar y realizar abordajes co-construidos específicos con ciudadanes que por distintas razones ven vulnerada su salud integral conllevando cierto nivel de padecimiento o sufrimiento psíquico siempre desde un enfoque de derechos humanos y partiendo de diagnósticos situacionales singulares nuestro equipo se conformó en primera instancia alrededor de mediados 2020 como respuesta del estado provincial a las necesidades de un acompañamiento personalizado y asesoramiento ¿no? ustedes sabrán a las personas que atravesaban en ese momento la situación de aislamiento obligatorio por presentar un diagnóstico positivo de COVID o ser contacto estrecho ¿sí? primeramente en articulación con las universidades se generaron los CETEC que son los centros de telemedicina COVID es un dispositivo de atención remota dedicados a estas tareas inmediatamente se encontró la necesidad de ofrecer más allá de la información y apoyo médico que estaba más enfocado en la sintomatología física en ciertas alarmas que se debían tener ¿no? un tipo de acompañamiento que diera lugar a la escucha de los sufrimientos vinculados en estas situaciones con el apoyo de la subsecretaría de salud mental consumos problemáticos y violencia de género se crea específicamente estos equipos de salud mental conformados por graduados y estudiantes avanzados de las carreras de psicología empezamos a y además atravesados por una práctica pedagógica también ¿no? otra complejidad comenzamos a escuchar distintos padecimientos no siempre vinculados a la situación de pandemia por supuesto atravesados por esto ¿sí? pero no necesariamente que tenían que ver con el aislamiento o con el COVID en sí el dispositivo presentaba algunos lineamientos de pautas de trabajo muy generales cuando se fundó ¿sí? era que íbamos a recibir la llamada de medicina que la llamada era saliente que requería un consentimiento y algunos criterios o niveles de complejidad básicos ¿sí? más que eso no era era necesario irlo construyendo sobre la marcha entonces las preguntas iniciales que nos hacíamos tenían que ver con los límites y objetivos de nuestra intervención las especificidades el acompañamiento psicosocial cuando esto generaba un punto de corte y necesidad de derivación a dispositivos tradicionales contactos interinstitucionales intervenciones de la justicia intervenciones de la educación era para muchas personas era la primera vez que alguien se le preguntaba cómo se sentía anímicamente con lo que le estaba pasando y esto determinó una apertura de emergentes que jamás nos hubiéramos imaginado nos preguntábamos por la cualidad de los vínculos profesional usuario en lo tecnomediado que tenía características absolutamente distintas ¿cuáles eran los modos de articulación más eficaces con otras instituciones disciplinas los criterios de derivación entonces comenzamos a espontáneamente a analizar los registros y datos derivados de las planillas que llenábamos para el observatorio de salud mental y nuestros propios registros ¿sí? de cada contacto y de cada entrevista para ir retroalimentando la praxis y también poder brindar información para que se retroalimente la gestión la política pública ¿sí? y los procedimientos que se instalaban en breve estábamos en necesidad de comunicar la experiencia hablar con otros colegas hablar con otros equipos sistematizar resultados generar informes ¿no? eso por una parte y por otra parte cuando pasó ¿sí? el aislamiento y después vino el distanciamiento ¿sí? empezaron a surgir nuevas demandas sociales y nos encontramos con que la potencia de los dispositivos era incuestionable personas que jamás se me ocurrió poder hablar de lo que me pasaba con alguien que no fuera de familia o un amigo desde esta perspectiva el primer contacto con profesional de la salud mental era a partir de un teléfono en situación de aislamiento ¿no? entonces era incuestionable había una profundización expansión de que se estaba dando del acceso a la salud mental y muchos de los destinatarios manifestaban que querían que querían tener esta instancia en otros momentos que no fuera con COVID que no fuera en el aislamiento ¿no? entonces establecieron utilizando la metodología parecida otros para que tengan idea yo no les voy a compartir porque no quiero extenderme mucho pero de esto o sea yo les podría hablar básicamente de 12 dispositivos a partir de esto ¿sí? el equipo de becarios de la subsecretaría de salud que después de atender COVID atende post-COVID a personas en espera para trasplantes renales 0800 de salud mental llamados a personas que discontinúan sus tratamientos en los centros de atención a consumos problemáticos ¿sí? se generaron estas mismas estrategias para empoderamiento de mujeres violentadas para trabajar con diversidades sexuales ¿sí? en todo lo que es comunidades sin violencias todo lo que es mujeres emprende se trabajó con adultos y adultas mayores ¿sí? personas diagnósticas con diabetes personas con HIV con increíbles recurrencias y que era que de la cantidad de personas que creían hacer una demanda para salud mental alrededor del 80% ¿sí? bajaba esta demanda simplemente por una escucha de acompañamiento que no tiene las características tradicionales y que muchas veces contribuía a constituir una demanda terapéutica efectiva ¿no? entonces bueno la investigación científica era demandada para poder fundamentar académica y disciplinariamente estas intervenciones novedosas en territorios entonces avanzamos en el procesamiento de datos en los estudios retrospectivos ¿sí? ¿cómo nos posicionábamos? metodológicamente porque la metodología debía ser concebida y debe ser concebida en base al objeto de estudio y este objeto de estudio lo es en el despliegue temporal que se va dando donde lo acontecimental lo no predecible forma parte pero forma parte y a su vez necesitamos poder abstraer ciertas lógicas en los fines de comunicar de potenciar de teorizar ¿no? entonces bueno a partir de ahí quienes trabajan en territorio en los dispositivos novedosos lo sabrán desde esta perspectiva co-constructiva ¿sí? la investigación misma tenía que estar en sincronía con la intervención ¿sí? la organización del dispositivo debía considerar el trabajo investigativo siempre y al mismo tiempo que investigaba tenía que retroalimentar entonces no se trataba solo de explicitar por ejemplo si queríamos dar cuenta en la transmisión de la experiencia cronológicamente y procesualmente cómo se había armado el dispositivo sino poder identificar y sistematizar la manera en que una es pensada la estrategia para el dispositivo la misma demanda era significada realmente en co-construcción con usuarios y usuarias destinatarios de nuestro trabajo y de nuestro servicio ¿sí? entonces bueno nada realmente podría como hacían las colegas les podría contar y realmente es apasionante estamos convencidas de que es una línea súper potente para democratizar el acceso a la salud mental ¿sí? pero fundamentalmente poder decir que era necesaria generar una metodología adecuada para poder analizar experiencias y políticas relacionadas con estas nuevas tecnologías sociales ¿sí? entonces digamos para poder hacer esto el abordaje sociotécnico ¿sí? necesitaba por una parte como visibilizar operaciones que triangular conceptualmente transdisciplinariamente y operacionalizar y operacionalizara ciertas maneras de poder comprender y describir estas experiencias incluyendo a destinatarios no como mera fuente de datos o informantes claves sino como parte activa y central de los procesos que van delimitando las mismas características de los dispositivos y les podría dar ejemplos enormes ¿sí? entonces desde un lugar científico esto es descriptivo o sea no podíamos eludir y simplemente dar el lugar al usuario de que nos da información sino que tendríamos que como parte activa ¿sí? actor en la construcción de estos dispositivos y además desde un posicionamiento ideológico porque realmente esto es lo que queríamos esto es lo que esperábamos y la política a la cual respondíamos también estaba basada en esta idea de co-construcción y de potenciación del empoderamiento ciudadano y del ejercicio pleno de los derechos bueno la verdad que tendría para contarles muchas más cosas pero más que nada prefiero abrir en este momento al diálogo porque aparte me parecieron fascinantes las demás experiencias bueno muchas gracias Mariela sí se abre este momento para el diálogo para seguir preguntándonos cualquier persona que pueda escribir o activa el micrófono y pregunta sí que hay una diversidad también como recién decías vos ¿no? respetar también las condiciones de nuestras problemáticas a la hora de construir y diseñar una metodología es algo que también trabajamos bastante desde bueno desde la cátedra en la que estamos con Sandro también en la facultad esto de reconocer la pluralidad metodológica y ser coherentes ¿no? con esta dimensión ontológica de nuestros objetos de estudio y de las problemáticas creo que acá ha aparecido también esta diversidad y esta honestidad también intelectual y epistemológica a nuestros objetos sujetos con los que trabajamos bueno nada se abre el micrófono la posibilidad de comentar de preguntarnos así que adelante bueno sí Mariela vos también podés preguntarle a las otras personas entre nosotros quería hacer un comentario si me permiten un agradecimiento a Mariela a Alejandra a Maki a Lady Lorena digamos por las presentaciones y también por haber elegido compartir con nosotros investigaciones procesos de trabajo experiencias de producción de conocimientos sobre problemáticas reales de las poblaciones ¿no? sobre problemáticas que atraviesan digamos situaciones que nos surgen repensarlas que nos surgen problematizarlas y también digamos que escucho yo que nos dan pista para para cómo cómo repensarlas para la posibilidad digamos de un conocimiento de una producción de intervención y una transformación de aquello que construimos a través de los conocimientos y en ese sentido creo que este que son muy apropiadas este la las 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 presentaciones de ustedes digamos en términos de de poder compartir este investigaciones en los contextos realmente situados ¿no? en el sur del país en distintas provincias en distintas localidades pero sobre problemáticas que realmente hoy nos atraviesan y que son objetos de conocimiento pero también son objetos políticos ¿no? en tanto son construcciones sociopolíticas digamos de de indagación y de de necesariedad para el campo de la salud mental de de acciones ¿no? así que en ese sentido felicitarlas este la verdad que ha sido un lujo escucharlas este hemos tenido oportunidad de intercambio en años anteriores con Alejandra este sobre sus sus investigaciones y sus trabajos digamos pero que también este creo que los aportes de Lady Lorena de Maki de Mariela han sido este muy muy enriquecedores para para este espacio así que de mi parte muchas gracias gracias si Marielena Ramírez ¿cómo estás? buenas tardes adelante un gusto ahí no se le escucha está muteada Marielena ahí abajo ahí está gracias muy buenas tardes aquí en Colombia un saludo para ti Facundo para Lady para todos los ponentes bueno el ejercicio expuesto el día de hoy llama mucho la atención que tiene un hilo conductor teórico desde unos elementos que propone la UNESCO unas realidades y unas verdades que tienen los contextos latinoamericanos y cómo a partir de todas estas apuestas que el día de hoy han generado buscan o tienen en común disminuir las desigualdades uno dos el reconocimiento de nuestros niños y niñas latinoamericanos y tres promover un acceso a unas indagaciones frente a esas realidades que tienen los niños para poder generar no sé una mirada desde el reconocimiento de esos sujetos desde la eliminación de ese racismo desde el reconocimiento de esas nuevas epistemes como planteaba una de las ponentes es decir esas epistemes desde desde las infancias desde las mujeres desde los trans entonces hay un recorrido muy grande a partir de de las exposiciones que ustedes han hecho y que me parece que que eso aporta a la a la formación que tiene pues el investigador a nivel general de igual manera prevalece en todas las intervenciones unas posturas centradas desde el sur unas posturas desde esas experiencias comunitarias experiencias universitarias experiencias de los niños las niñas los niñeces y que ponen en cuestión el papel del estado y ponen en cuestión la universidad y la manera como deben ser también abordadas ¿no? desde esas edades en general creo que allí hay una bondad muy grande en todos y es el trabajo de campo que se ha hecho desde unas apuestas metodológicas in situ apuestas metodológicas horizontales con los sujetos para los sujetos y desde los sujetos no vistos como aquellos que nos pueden aportar una gran cantidad de de información por otro lado me parece muy importante estas nuevas categorías que van surgiendo unas categorías desde las necesidades de los sujetos unas categorías que tienen que ver con la participación de los mismos con esas emocionalidades y esas afectividades me parece que 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 son categorías que emergen y que merecen ser trabajadas desde diferentes ámbitos o diferentes dimensiones o diferentes instituciones también y diferentes disciplinas porque yo estoy hablando desde lo pedagógico pero me encuentro aquí desde lo psicológico y desde otras áreas ¿no? y me llama mucho la atención ese concepto de politización que debe ser trabajado en muchos escenarios de las realidades de nuestros de nuestras comunidades para que ellos se comprendan como sujetos políticos y que requieren ser puestos en escena para que esos derechos pues sean reconocidos y sean primero apropiados y reconocidos y trabajados y fortalecidos de igual manera el concepto de lo público el concepto de de comunidades en unas experiencias muy particulares y pues muchas gracias por el espacio y por estos momentos de aprendizaje muchas gracias bueno muchas gracias Marilena que bueno nos visita desde Colombia y ella participa ¿no? como investigadora en importante también estudios vinculados a infancias juventudes territorios socioculturales diversos así que bueno más que pertinente muy pertinente por tu por tu participación y comentario muchas gracias bien bueno esto es también invitación a seguir dialogando saben acá ya pueden ver los nombres las personas que hemos participado así que no con total solidaridad también esta red apunta a eso ¿no? la RIPA y también el sentido de estas jornadas a generar lazos vínculos contactos están a disposición de de alguna persona que necesite nos escribe y hacemos llegar también bueno solamente las investigaciones sino también los vínculos Sandra no sé si algún comentario más alguna palabra más para ir dando por finalizada esta mesa yo quiero agradecer yo quiero agradecer si me permite un segundo quiero agradecer el encuentro sobre todo porque me parece muy importante que podamos desde distintas perspectivas desde distintos enfoques desde distintas disciplinas poder dialogar y encontrarnos de esta manera la invención de los cuidados en la pandemia hizo que en realidad pudieran aparecer la invención de otros dispositivos posibles quiero decir lo que me parece súper interesante es que en mi caso en el caso del autismo que es lo que traje aquí para poder compartir con ustedes el autismo casualmente es un sufrimiento que puso en jaque a todos los automatismos institucionales con los que habitualmente se lo solía civilizar al autismo o la familia o la escuela o el hospital digamos eran distintas formas distintas representaciones que iban absorbiendo esta presentación del sufrimiento y lo iban colocando de alguna manera como un modo de intervención muy lejos de ser un acompañamiento de intervención en salud y en salud mental para la asistencia eso tal vez es lo que me parece que los escucho a ustedes con todo lo que han presentado que me parece además sumamente rico y que lo agradezco ¿sí? descubrimos una vez más la potencia de prácticas en salud mental que no acontecen en dispositivos tradicionales y que tampoco acontecen en los encuadres clásicos de los consultorios ni en el marco de prácticas interpersonales entre profesionales y entre pacientes me parece que acá en estos espacios nosotros recuperamos experiencias históricas de alto valor en los distintos lugares y eso me parece que es sumamente interesante ¿sí? o sea acompañar acompañamiento en salud mental como un tipo de intervención específica en escenarios específicos y en otra población que por ejemplo en el caso de la Argentina supieron consolidarse con rigurosidad y con potencia como lo fue el acompañamiento a las víctimas del terrorismo de Estado por ejemplo y como en realidad ahora la función de acompañar desde el Estado tiene que ir cobrando cada vez más sentido y cada vez más pertenencia y esto lo tenemos que hacer desde las políticas públicas y me parece que eso es importante porque disponerse a estar dispuesto en otros contextos y en otros escenarios donde de pronto no estaba prevista ni una demanda ni un pedido desde el psicoanálisis apostamos un poco a la contingencia a este real que de pronto es indomesticable y que en realidad requiere de cualquier manera que uno piense le ponga el cuerpo y le ponga la cabeza a ofertar algún otro tipo de alternativa porque tiene que ver con el sufrimiento y estamos en otra época y el sufrimiento de esta época tiene otras presentaciones y tenemos que estar a la altura eso nos corresponde porque estamos en lugares de privilegio para poder pensarnos y pensar para los otros me parece que eso es lo más importante muchas gracias por este espacio nuevamente muchas gracias ahí activó Alejandra sí por ahí sumando a lo que dice acá la la compañera es que a mí también me parece como súper valioso esto de poder rescatar distintas prácticas diferentes a las tradicionales y que hay un montón de prácticas pero también decir que increíblemente como por lo menos lo que nos pasa por acá es que siempre igual la demanda es de como la clínica tradicional entonces como que cuesta mucho sostener y defender otras propuestas o sea bueno y cuando tiene el turno individual semanal y cualquier otra propuesta bueno pero es el tallercito pero no no bueno eso como que es una pelea fuerte por lo menos en el día a día desde acá yo lo lo vivo así así que bueno seguir apostando a esta diversidad de prácticas pero bueno así con la conciencia de que todavía sigue pesando como me parece la práctica tradicional y que eso es lo que se nos demanda muchas veces habrá que ofertar pienso ¿no? habrá que la creatividad creo que es una de las las grandes competencias que necesitamos ejercitar y habrá que habrá que pensar y pensar en conjunto y de a poco no se trata de excluir las las partijas tradicionales me parece de ninguna manera de hecho a veces son justamente terminan siendo el fin de algunos en mi caso de los acompañamientos ¿no? pero me parece que el tema es que no que nosotros sí podamos pensar en otras alternativas y en la medida en que podamos hacerlo y demos lugar a a a las destinatarias de pensar en conjunto y de que puedan posicionarse subjetivamente y pensar cuáles son sus necesidades en este momento ¿no? y que conozcan porque a veces no conocen otras otras alternativas ni siquiera no somos presentados que todos conocen ¿no? la clínica tradicional y hemos tenido usuarios que jamás no tenían ni idea cómo era ir a un consultorio siquiera sabían que se sentían mal y bueno y tomaban esto entonces la diversidad también está en los conocimientos no desestimar la información no desestimar la orientación no desestimar algún ordenamiento señalamiento clarificación hay un montón de intervenciones que podemos hacer a niveles individuales grupales y colectivos y me parece que lo importante es esto diversificar sumar y también nada no no retroceder ante los desafíos y aprovechar la potencia de los nuevos recursos y de las nuevas realidades también bueno no yo quiero mencionar y agradecer de antemano a esta invitación que nos haces la intervención de 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 y los aportes que que mencionó tanto Sandra como María Elena y demás porque bueno sí definitivamente este es un encuentro de saberes y que nos permite de alguna manera visibilizar nuestros contextos locales nacionales y bueno y esos modelos innovadores como lo decían aquí de intervención de las comunidades y de esos grupos sociales con un fin o con un solo propósito creo que entre todos se logra identificar que es esa generación de alternativas esa propuesta también de una solución a una problemática desde lo inter y lo transdisciplinar y de cómo de alguna manera esto también debe aportar para la construcción de una política o tal vez de unos acuerdos que nos permitan transformar esas realidades pero que a su vez también transformen como lo decía Maquizas profesiones y como también nosotros desde el lado un poco más desde la educación generamos unos procesos educativos también que nos permitan tener una cobertura con calidad una equidad y una igualdad que creo que es lo que en realidad entre todos los proyectos logró rescatar como como lo decía Sandra nos unen finas líneas de alguna manera entre tratar de mirar y de reducir esas brechas que tenemos como latinos y esas miradas como decía María Elena también desde el sur y el acompañamiento que podamos hacer como países como naciones y demás como instituciones como un colectivo de investigadores y apasionados y aficionados por hacer investigación por generar esos procesos disruptivos y de alguna manera por aportar a quienes también necesitan tener una voz y que nosotros podamos ser ese canal y ese medio para hacerlo posible agradecerte de verdad muchísimo y a cada una de las personas que acompañaron este espacio y bueno nada muchas gracias de nuevo gracias Lady bueno entonces damos por finalizada esta esta mesa pero damos también por iniciado también este estas futuras estas futuras conexiones ya están las conexiones no es una cuestión ahí rizomática epistemológica que se fue expresando acá en diferentes trabajos pero todos conectados así que bueno seguimos en contacto y bueno las invitaciones se reiteran para que vengan presencialmente también a Rosario y también esperemos que nos inviten a estos diferentes territorios así que bueno desde ya muchas gracias ha sido un gusto gracias a todos hasta luego feliz tarde muchas gracias hasta luego gracias felicidades adiós gracias 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 gracias